Una turista sufrió un ataque de toro mientras posaba para una foto en Ecuador y el impactante video se volvió viral rápidamente en redes sociales. La mujer, vestida con sombrero y blusa a rayas, intentaba capturar una imagen memorable junto al animal, pero el toro la embisteó clavándole un cuerno en el brazo. Entre gritos de desesperación, el toro finalmente la soltó dejándola herida pero consciente. El incidente desató un debate en TikTok donde algunos usuarios criticaron la imprudencia de acercarse a un toro, mientras que otros expresaron preocupación por el estrés que este tipo de interacciones generan en los animales. Gracias por ver el video.